Es momento de mercados en perspectiva, saludo con mucho gusto a Juan Mussi, él es director general de Cia Estrategia. Juan, ¿cómo vamos? Muy buenos días. Sebra, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Oye, pues te cuento, ayer fue una jornada que empezó muy complicada, muy difícil. Empezó con fuertes pérdidas, muy negativa, el tipo de cambio cerca de 19 de Intel interbancario. Y la verdad es que a las 12 del día se habló una miembro de la Reserva Federal, de los que tienen voz y voto, y habló de manera tranquilizadora, conciliadora, de alguna forma diciendo que el mercado, pues hombre, no se iba a precipitar y que no pensaran que ya iba a ser muy pronto las retatas. Entonces, posponiendo de alguna forma, aquí lo malo es que nadie lo dice tal cual. Son discursos en los que se dice y luego hay que interpretar lo que quisieron decir. Muchas veces es bien complicado que un banquero central o un miembro de la propia Reserva Federal exprese una postura así muy clara. Claro, hay muchos que dicen, yo opino que ya deberíamos de subir, y hay muchos que dicen, yo opino que todavía no deberíamos de subir, pero como al final es una votación, el mensaje sigue siendo confuso, pues porque hay quienes inclinan por ir a hacer algo y quienes no. Pues esta persona, concretamente esta miembro de la Reserva Federal, a las 12 del día, dio un discurso en el que dejaba ver que el alza no sería en septiembre y que se irían hasta diciembre, y eso tranquilizó muchísimo al grado de que las bolsas de ir con fuertes pérdidas se cambiaron a fuertes ganancias, de ese tamaño fue la volatilidad, de ir cerca de menos 2%, irse más 2%, y el tipo de cambio de estar en 19, casi 25, se fue a 18.81, 18.80, o sea, en fracciones, te diría yo, de minutos, una baja de casi 55 centavos. Y bueno, pues hoy amanecemos de nuevo negativos, con algo de presiones y tensiones con respecto a lo que pudiera ser el 21, concretamente el miércoles que entra, en el Junto de la Reserva Federal, nosotros seguimos pensando que no va a haber alza en septiembre, que va a ser hasta diciembre, y también en la madrugada, se presionó el precio del petróleo, un poco por el pesimismo ahora que, así como hubo un momento de optimismo, es que eso es la volatilidad, Débora, eso que es increíble. O estás muy optimista o estás muy pesimista, no hay términos medios, pero así como había optimismo de que en Algeria se alcanzarían acuerdos para congelar la producción de petróleo, pues ahora lo que impera es más bien un pesimismo generalizado, y bueno, pues el petróleo en la madrugada también tuvo una pérdida importante, de cerca del 4%, y por eso es que otra vez las monedas amanecen presionadas, los índices negativos, y bueno, pues la información económica que ha corrido, con esto concluyo mi comentario, te digo, China bien, el crecimiento de China salió ligeramente mejor a lo esperado, eso es una buena noticia, obviamente, para China y para el mundo, por el crecimiento global, las inflaciones prácticamente, tanto en Europa como en Gran Bretaña, muy pegaditas a cero, y los crecimientos de información económica en esas regiones, también ligeramente por arriba de lo esperado, entonces, no todo es oscuro, no todo es negro, pero bueno, hay mucho nerviosismo por esta Junta de la Reserva Federal, que se llevará a cabo el 21 de septiembre, y también por esta Junta de la OPEP, en la que cada vez más gente apuesta que no va a haber acuerdos, el día 26 en Algeria. Y por supuesto, tú nos seguirás informando. Gracias, Juan Mousi, estamos pendientes. Muy buenos días. Buenos días, como siempre un placer, cuídate, bye.